Donde nos llegó la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Junto a la semilla de cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Viento que en su murmullo parece hablar Mueve el mundo y con gracia lo ves bailar Y con él el escenario de mi hogar Mar bandeja de plaza, mar infernal Es un temperamento natural Poco o nada cuesta ser uno más De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Silencio, brisa y cordura Dan aliento a mi locura Hay nieve, huracán y abismos Donde me recreo Mueve el mundo y abismos Mueve el mundo y abismos Mueve el mundo y abismos Donde se creó la imaginación Donde con los ojos cerrados Se divisan infinitos campos Donde se creó la primera luz Junto a las semillas del cielo azul Volveré a ese lugar donde nací De sol, espiga y deseo Son sus manos en mi pelo De nieve, huracán y abismos El sitio de mi recreo Mueve el mundo y abismos Mueve el mundo y abismos